Mi nombre es Socorro Hernández Arteaga, yo pertenezco a la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es para mí un gusto expresar este testimonial y también comentarles de los beneficios que nos han otorgado los cursos de este organismo acreditador. Me ha tocado participar en dos, en uno de ellos fue una sesión relacionada con el marco de referencia y también el curso de autoevaluación. Y el otro es la evaluación de los distributos de egreso y los instrumentos de medición que se aplican. En lo que particularmente quisiera comentar sobre los beneficios que hemos obtenido con este organismo acreditador, los puedo dividir en tres. El primero creo que es el de los estudiantes y el de la formación de los mismos. El segundo lo enfocaría principalmente a la formación docente, el profesor, y la parte final, la gestión, la administración y la planeación. Bueno, de manera inicial considero que los organismos acreditadores son unos organismos indispensables para poder llevar de manera transversal criterios que permitan homogenizar la manera en la cual se está impartiendo la docencia y la manera en la cual se está evaluando la educación a nivel nacional e internacional. Si bien hay muchas políticas que puedan afectar o no, hubo opiniones, considero que los organismos, más que tener esta función, también tienen otra muy importante y es la de trabajar en equipo y la de consolidar a los gremios específicos de cada una de las profesiones y obviamente combinarlas con otras profesiones para determinar la importancia de estas situaciones a nivel educativo. Entonces, en cuanto a lo que a mí me ha dejado los cursos de CASEI a nivel de los estudiantes, considero que todas estas herramientas las tenemos que visualizar en apoyo a los mismos. Si nosotros no tenemos estas herramientas de manera conjunta, bien establecidas, pues entonces en realidad no vamos a aplicar de manera adecuada lo que realmente nosotros queremos, que nuestros estudiantes contribuyan a su egreso a la educación en nuestro país. Entonces, todo esto que nosotros trabajamos, todo esto que nosotros implementamos por las cuestiones que nuestra institución así lo requiera, tenemos que tenerlo bien claro siempre que es a beneficio de los estudiantes y que esos estudiantes son los que adelante van a tomar las riendas de la educación en el país. Entonces, para mí esa es una consideración importante que a veces veo que la dejamos de lado por realizar todas estas cuestiones de gestión. Entonces, a mí lo que me ha gustado mucho de CASEI, y eso sí se los debo de reconocer y como han dicho mis compañeros, no por quedar bien, es que sí he notado que el equipo que tiene CASEI y sobre todo la maestra Marielena y su equipo de apoyo han tenido siempre esa, destacan esa visión siempre, ¿no? De que no es que nos evalúen qué estamos haciendo, sino que eso que estamos haciendo realmente tenga ese impacto. Entonces, para mí estas metodologías, estas cédulas, sí evidencian esta parte y eso es muy importante para mí. Bueno, en la parte de formación docente, para mí esto ha sido una apertura importante. Yo, desde el año 2016, soy secretaria académica de la facultad y la formación docente ha sido siempre uno de los ejes primordiales de la facultad y también de la universidad. Venimos en una transición inmensa de profesores. Teníamos profesores que eran, digamos, formados con esquemas anteriores, también que fueron cambiando. Tuvimos incorporación de profesores nuevos con una metodología muy diferente, pero todavía acostumbrados a un sistema educativo. Es centrado más en la enseñanza, en cómo enseñar, no tanto en el aprendizaje. Y esto conlleva muchísimo al marco de referencia de CASEI y a la evaluación de los atributos de los egresados, ¿no? Entonces, para mí la formación docente siempre me ha llamado la atención. Se han organizado diferentes cursos, pero ahora tenemos un reto muy importante. CASEI me ha dado la pauta, por ejemplo, para visualizarnos esquemas de formación docente, que ahora, aunado a la disminución de los recursos económicos que se otorgan para este rubro a través de los proyectos que llegan a las universidades, pues tenemos que conjuntar a los profesores para que sean prácticamente autoformadores. Y es decir, formar grupos de profesores que pudieran estar estableciendo estrategias de evaluación adecuadas para evaluar los atributos y no para evaluar las estrategias que se aplican. Entonces, esto es un parteaguas inmenso y obviamente también va a tener ciertas tensiones en los grupos de profesores. Pero ahí es donde impacta muchísimo el organismo acreditador, porque cuando ya lo vemos de manera externa, cuando ya lo vemos de manera transversal, que los demás lo están aplicando, pues finalmente nos llevan a eso, ¿no? Entonces, la formación docente aquí es un eje principal para todas las universidades del país, pero sobre todo es un eje principal para lograr llevar a cabo esos objetivos que tienen los estudiantes a través de los perfiles de egreso de cada uno de los programas educativos. Entonces, me ha ayudado bastante este tipo de cursos porque a través de la evaluación de los atributos del egreso fue un parteaguas inmenso ahorita que estamos elaborando propuestas, digamos, bueno, curriculares en proceso. Entonces, ver esto aterrizado ahorita en quinto semestre, al menos que en los programas de formación de los estudiantes ya se establezcan los mecanismos formales de rúbricas o que los profesores ya empiecen a tener ciertas actividades prácticas y que ahora solo tienen esa actividad práctica. Desarrollar una rúbrica específica para evaluar los atributos a mí se me hace algo abismal, o sea, un reto impresionante que seguramente se puede conseguir en mediano plazo. Y bueno, finalmente, en cuanto a la gestión, la administración y la planeación, que a muy pocos les gusta, sí quiero reconocer, bueno, que para hacer esto te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Y a mí, la verdad, este tipo de cursos de formación me gustan mucho. Entonces, la mayoría de los que he tomado, de los organismos externos de acreditadores, los he disfrutado, y eso creo que puede ser beneficioso para la institución en la gestión. ¿Por qué? Porque realmente la gestión implica la optimización de los recursos, la organización de tiempos, la planeación, como les mencioné ahorita, la aplicación transversal de las estrategias en los diferentes programas de formación de los estudiantes, lo cual considero muy necesario. En cuestión de administración, pues, optimiza recursos, porque cada vez son menos. Entonces, si nosotros los administramos de la manera adecuada y a través de los que se forman en los cursos de K6, no sé, cinco profesores, pero esos cinco profesores lo abren a otros cinco, y esos otros cinco lo abren a otros diez. Entonces, estamos entrando a una capacitación sistemática y una retroalimentación entre grupos de profesores, incluso de la misma entidad académica. Y esto, pues, obviamente beneficia la contestación de los marcos de referencia, la contestación de las observaciones de los evaluadores, y sobre todo sería ejemplo para también ir contribuyendo a los organismos acreditadores en sí para que tengan un proceso de mejora. Bueno, o sea, todo esto se basa en obtener una calidad. Y la calidad está enfocada a los círculos de mejora. Es decir, puedo planear, puedo atender, puedo ejecutar, pero tengo que retroalimentar y tengo que mejorar. Entonces, para mí K6 ha sido eso. Ha contribuido a estos tres ejes institucionales, pero sobre todo ha contribuido a que la formación de mi perfil profesional, pues, contribuya al apoyo en la institución a la que la hago. Entonces, pues, de mi parte, pues, sería todo y muchísimas gracias porque coincido con otros testimonios que escuché ahorita que el K6 ha desarrollado y va muy adelante de muchos organismos que, pues, se ciclan en los marcos de referencia y en las observaciones. Entonces, el estar activos, el estar atentos a innovar o a poner un objetivo más allá del que teníamos hace uno o dos años, creo que es todo un reto para la educación. Y ojalá podamos salir adelante. Sé que es mucho trabajo, sé que es mucho esfuerzo, sé que esto es cuesta, pero finalmente aterriza en la calidad educativa y eso es una de las situaciones en el país que es necesaria y que siempre valdrá la pena. ¡Gracias!